Música Luego de los hechos que se suscitaron la noche de ayer en Plaza Universidad, tras el asalto a una joyería, la rectora de la UAC, Adriana Ortiz Lanz, dijo que se pedirá un refuerzo en la vigilancia al interior del instituto, con el fin de proteger y salvaguardar la integridad de los estudiantes. Nosotros sí lo pedimos y nosotros al interior también tomaremos las medidas que tengamos que tomar, pero hay que dejarlo claro, es un hecho aislado, que sí llama y prende alertas y que sí hay que tener ya ciertas formas de la seguridad interna y pensar en esquemas que ya en muchas instituciones del país ya son esquemas que están operando y que por las condiciones de Campeche aún no han operado, pero que posiblemente sí nos llamen ya la reflexión que el propio Consejo Universitario hará en los próximos días de qué se requiere. De igual forma, hizo un llamado a la comunidad estudiantil para extremar precauciones a la salida de su plantel y dar parte a las autoridades en caso de presenciar algún hecho de este tipo. Finalizó mencionando que si bien el asalto no pasó a mayores, logrando así la captura de los delincuentes, se tiene que continuar trabajando en la prevención de estos delitos. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.